¡Suscríbete al canal! Y quiero mostrarles estas imágenes, atención por favor, mire, ahí está en el círculo rojo, se puede observar a este adolescente, a Milton, él es Milton, y se va, está abrigado, se puede notar que tal vez tomó esta decisión porque alistó incluso sus cosas, su ropa, tiene una mochila incluso, carga otro bolso también. Y lo que más ha llamado la atención es que ha dejado una carta para su mamá, y es esta, y que está preocupando, claro, a sus familiares, que están muy afligidos. Hola mami, no me esperes para comer, porque no llegaré, me fui de la casa, y gracias por todo mamá, no envíes a buscarme porque no voy a estar aquí, te quiero mucho, le dice. ¿Qué es lo que ha pasado con Milton? ¿Por qué ha tomado esta decisión? Ayer su mamá señalaba de que no han tenido ningún problema, ninguna discusión, pero algo habrá influido para que él se vaya de su casa, quería trabajar, quería generar dinero, pasó algo en el colegio, tuvo algún altercado dentro de la casa. No lo sabemos, pero estamos muy preocupados por Milton. Y en este momento estamos con el señor Juan Pajarito, está en nuestros estudios, es el papá de Milton, está muy afligido, no durmió nada, me imagino, señor, es difícil estar en esta situación. Buen día, buen día a todos, a todo el personal de Balevisión. Tengo que agradecerles a ustedes, fue un ángel que Dios que me envió hasta encontrarme con uno de sus miembros del canal. Muchísimas gracias, estoy buscando a mi hijo Milton, es mi hijo mayor, el primero, mi primer hijo, vivía conmigo, pero en un acuerdo con su madre, ha decidido quedarse con ella este año, pero el día lunes me llamó diciendo de que se había salido de la casa. Cuando fui a su colegio me enteré de que no había asistido a clases durante dos semanas. ¿Dos semanas? Dos semanas no había asistido a las clases. Entonces, no tengo ni idea. ¿Y qué dice la mamá? La mamá dice de que ella estaba trabajando y que no podía controlarla, entonces no tengo mucho más rastro de él. Él dejó de comunicarse hace, creo, una semana, dejamos de hablar con él. No sé, no entiendo la verdad por qué se fue mi hijo, por qué, si él no tenía todo, tenía todo. Tiene a su mamá, es mi hijo, tiene a su abuelita que está en el campo y que ella está llorando mucho por él. Claro. Gracias por ayudarme. No, estamos para eso. Quiero pedir, quiero pedir a toda la población, ayúdenme, por favor, a la zona de Villadela, zona de Villadela, zona Luis Espinal, zona San Juan de la Ciudad del Alto, cruce Villadela, por esas zonas, los internets, no sé, dónde puede estar mi hijo, ayúdenme a encontrar, por favor, a todas las personas. Cuando usted habló la última vez con su hijo, ¿qué le dijo él? ¿Tenía algún problema? ¿Estaba tal vez preocupado? ¿Algo le afligía? ¿Sintió algo usted cuando habló con él? No, con él siempre nos llevábamos de tú a tú, siempre hablábamos bien, confianza total. La última vez le mandé un trabajo, pero ha cumplido a media y nada más, después no pudimos hablar más con él. Él en ningún momento le dijo, quisiera trabajar, me gustaría, porque tengo entendido que sí trabajó, bueno, se le pagaba por una actividad que estaba realizando. No sabía yo de esa actividad, justamente me he enterado en el colegio, de que estaba trabajando, había tenido, manejaba fuerte cantidad de dinero. Eso es lo que me proporcionaron en el colegio sus compañeros indagados, pero yo no sabía. Le gustaba trabajar, bueno, siempre le gustaba trabajar. Yo tengo un pequeño taller, entonces le llevaba y me ayudaba, y cada vez que me ayudaba yo le recompensaba con algo económicamente para su gasto. Pero nada más, él nunca le dijo sus intenciones de buscar un trabajo, tal vez por su cuenta. No, él quería trabajar, pero no quería trabajar, no quería un trabajo esforzado, quería un trabajo... Ligero, más ligero. Ligero, eso es lo que yo le quería. Ahora, llama la atención el dato que usted brinda, ¿por qué hace dos semanas dejó de ir al colegio? Eso no tengo idea, no tengo idea, de verdad, discúlpeme, yo no puedo decir eso porque... Entendemos. Cuando estaba a mi cargo yo le controlaba districtamente, iba a su colegio, preguntaba, y eso no me hizo caso. Yo le dije a su mamá que él hay que cuidarle bien, le pasa, pero bueno, pasó. ¿Él tuvo algún problema con la mamá? ¿Qué dice la mamá? ¿Sabe algo? Desde... yo le fui a dejar a la casa, entonces en la casa ellos aparentemente están bien, yo le veo bien, feliz a mi hijo, está sonriendo siempre, con su hermano está alegre, bien, todo está bien. Yo no he visto ni nada anómalo porque si hubiera identificado algo yo ya hubiera actuado, pero no he podido ver nada más. De hecho, ayer observábamos un video donde a él se lo ve festejar un cumpleaños con su familia, con la mamá, con su hermanito, y está feliz, está sonriente, está alegre, aparentemente no tiene ningún problema, y es que llama mucho la atención por qué tomó esta decisión Milton, y se lo ven en las imágenes que está cargando una mochila, se va abrigado, tal parece que ha tomado la decisión ya mucho antes. Sí, parece que fuera premeditado esto, pero yo no entiendo por qué, no lo entiendo. No le faltaba nada. No le faltaba nada, no le faltaba, su mamá le da más cariño a él que a su propio hermano mayor, es mucho más querido a él que a esto, entonces yo la verdad no entiendo. Aproveche, por favor, las cámaras para pedirle a Milton, tal vez, y este mensaje le llegue, ¿no? Dígale. Hijo mío, Milton, tú sabes cuánto te amo, hijo. Yo podría soportar que estés desaparecido porque soy hombre, pero tu mamá, tu abuelita está muy mal, no le hagas daño a tu mamá, hijo mío, por favor, regresa. No va a cambiar nada, tú vas a seguir con tu mamá, vas a seguir con tu hermanito, pero no le hagas daño, ella ya no puede más, no sé cuánto tiempo más va a aguantar sin ti, hijo. Hijo, tu abuelita lo mismo, sabes cuánto te ama, hijo. Necesito que vuelvas a la casa, hijo. No me hagas esto. Todo lo que hemos pensado, lo que hemos planeado, lo vamos a hacer. Necesito que vuelvas, hijo, necesito saber a ti. Tranquilo, tranquilo. Gari, también te espera, hijo. Todo tiene solución y lo sabes. Lo vamos a pasar esto como en la página, como siempre lo hemos hecho, hijo. Lo vamos a superar como siempre lo hemos hecho, pero regresa, hijo. Dime saber dónde estás. Voy a venir por ti donde sea, pero dime dónde estás, hijo. Tranquilo, tranquilo, señor. Tiene un poquito de agüita, tranquilo, tranquilo. Es muy duro ver en esta situación a los papás, quebrados. La mamá también está destrozada, el hermanito. Toda una familia desesperada buscando a Milton. Milton, por favor, acabas de escuchar a tu papá. Está sin dormir, sin comer, muy, muy afligido. A veces las decisiones que toman los adolescentes, ya sea por la edad o por cualquier razón, a veces no pensamos en el dolor que estamos provocando a la familia. Una llamada, por lo menos, para que ellos sepan que estás bien. Por favor, Milton. Y a todas las personas que están viendo en este momento la fotografía de Milton y el aviso que tenemos del adolescente desaparecido, por favor, compártala en su zona, en su barrio, en sus grupos de WhatsApp, para poderlo encontrar. Si lo han visto, si creen haberlo visto, es importante que reporten a los teléfonos que salen pie de pantalla de forma inmediata o a los teléfonos también de la policía, por favor. Y si alguna persona le ha dado trabajo a este adolescente, a este menor de edad, por favor, tome en cuenta de que es un adolescente buscado. Está reportado como desaparecido. Usted puede meterse en serios problemas, por favor, y es menor de edad. Así que es importante que usted alerte de inmediato a sus familiares o a la policía. Reiteramos, es Milton David Pajarito. Usted lo está viendo en las imágenes, en este video. Así que todos nos movilizamos para encontrarlo. Usted lo está viendo en las imágenes, en este video.